¿Cuál es la banana? ¡Wow! 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 ¡Qué olor! ¡Wow! ¡Cantar de un poquito! ¡Wow! ¡Van, este! ¡Cantar de un poquito! ¡Yup, yuyú! ¡Yup, yuyú! ¡Mmm! ¡Yup, yuyú! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Exabator! ¡Exabator! ¡Yup, yuyú! ¡Yup, yuyú! ¡Déve, déve! ¡Yup, yuyú! 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 ¡Nos siguen conm– ¡Combine hearster! ¡Ya, se'll dé vea! ¡Yup, yuyuyú! ¡Yup, yuyú! ¡Yup, yuyú! ¡Uyup! ¡AHâ! ¡Nos siguen conm sins!!! Wow, exhibitor, 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 wait, 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 what is this? Tank, tank, okay, and you, this one, fire truck, okay, fire engine, okay. Okay, tank, okay, yo, 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 tractor, okay. Yo, 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 give me one, yo, yo, yo. Okay, what's going on? Música Música Y yo 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 Bola Ok Dave Dibu 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 Oh oh y yo te miro saco igual te voy, te voy, te voy, te voy te voy, te voy, te voy ¡Suscríbete!